En la primera mitad estuvimos bien, empezamos bien el partido, tuvimos nuestras opciones. Es verdad que ellos marcaron en la primera ocasión, si no me equivoco, que han tenido. Pero bueno, aún así el equipo yo creo que se sostuvo, se mantuvo dentro del partido. Sabíamos que un gol nos metía de vuelta en busca de la victoria. Y es verdad que ese segundo gol en el comienzo de la segunda parte nos penalizó muchísimo y a partir de ahí, pues entre el cansancio que venimos arrastrando y del mismo partido y también anímicamente, creo que nos penalizó mucho. Creo que la victoria siempre cambia la perspectiva de todo, la visión de todo. Es verdad que, lo he dicho antes a tu compañera, meternos entre los cuatro primeros es algo prácticamente imposible. No matemáticamente, pero bueno, prácticamente imposible. Pero estamos a tiempo de meternos en la Europa League. Tenemos que ser objetivos y pensar en lo que realmente podemos alcanzar. Y sí que estamos a tiempo, ¿no? Quedan cinco partidos, descansar, recuperar y encarar el siguiente partido de la mejor manera posible. Lo he dicho antes también, ¿no? Ahora mismo el pensamiento yo creo que es conseguir una victoria por lo anímico y por lo físico también. Una victoria siempre parece que te cansas menos en el partido cuando ganas y a veces has hecho el mismo esfuerzo, ¿no? Lo he dicho, tenemos que intentar encarar el siguiente con el ánimo de ganar, de recuperar el ánimo y a partir de ahí encarar los últimos cuatro.